¡Vamos! Los negros te miran dormidos, te encuentras en tu cielo morena Pagás por la moneda, con tu bonita, con tu bonita Pagás por el mar y el cerebro de mi cintura Puntos de ellos te dan como volar Pagás por la moneda, la otra es la plaza Me corto y me salto y me salto en la torre Acá la lluvia de la alcalá Pagás por los negros de goleña Que no te caiga el libro más Pagás por tu mano, te vas tomando De Argentina y Sala Colónical Salvo Pagínlo, San Rubio Pagón De Argentina y Sala Colónical Pagás por la moneda, la otra es la quinta Pagás por la moneda, la otra es la quinta Pagás por la moneda, con el pueblo más Pagás por el pueblo más Poderito estuviera contigo Te encuentras en tu cielo morena Pagás por la moneda, con tu bonita Te marcho y cerraje la frontera Pagás por la luna que está en tu casino Y en el momento en que tú te lo veas, eres la caja de preocupar Somos maduros, somos sobretos, de la Argentina solo es tropical Somos maduros, somos sobretos, de la Argentina solo es tropical De la Argentina solo es tropical De la Argentina solo es tropical Sobretos, sobretos Muchísimas gracias a las noches